A trabajar con eficiencia, disciplina y optimismo convocó la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de dicha organización política en Granma, Yanisis Capón Ápoles, durante la presentación de la campaña comunicacional por Granma lo Mejor, que busca intencionar metas y objetivos de trabajo en centros estudiantiles, laborales y comunidades. La convocatoria, hecha desde el sitio histórico Parque Museo La de Majagua, tiene entre sus propósitos impulsar el desarrollo económico y social del territorio con estrategias de participación popular a partir de la creación colectiva y la implementación de la ciencia y la innovación. Cuyos resultados redunden en mayor bienestar para el pueblo granmense a través de una serie de acciones programadas y planificadas, con estrategias de participación de sus públicos, así como una estructuración secuencial ordenada de los diferentes componentes de las actividades comunicativas a realizar en virtud de lograr las metas previstas. Dividida en tres etapas de trabajo que se extienden desde el 10 de abril hasta el 1 de enero de 2024, por Granma lo Mejor, además de las acciones productivas para impulsar la economía de la provincia, incluye otras como la conmemoración de importantes fechas históricas, recorridos, concursos, ferias comerciales y de servicios, así como un amplio programa de actividades recreativas y culturales. La nueva etapa de trabajo que convoca a la unidad de todos y enaltecer el orgullo de ser cubanos se dedica al aniversario 155 del inicio de las luchas libertarias y 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.